Perspectiva del lector omnisciente, parte 6 ¡Dios mío! Queridas constelaciones, ¿vieron eso? ¿O fueron alucinaciones mías? La constelación dragón abisal de la llama negra abre los ojos con sorpresa. Varias constelaciones dudan de lo que ven. Una espada de éter tan pronto en el evento. Marcador número 2 desactivado. Ha aumentado tu nivel de comprensión de Johnson Lee. En realidad, esta no es una espada de éter real. La verdadera es mucho más poderosa. ¡Claro! Solo agregaste la aura de estrella blanca a la fe quebrantada. Eso crea una espada al absorber poder mágico. Se ha agotado la durabilidad de fe quebrantada. Ya no es posible usar este objeto. ¡Impresionante! ¿Por qué el canal de video está lleno de gente como tú? Completé el evento secundario. Dame la recompensa. Ah, es verdad. Un segundo. Se ha cumplido la condición del evento secundario. Ha recibido 500 monedas. Varias constelaciones están asombradas con tu plan maestro. Pe-pe-pero espera. ¿No vas a rematarlo? Estoy en contra de matar. ¿Qué qué? No me gusta acabar con vidas porque sí. Es mentira, por supuesto. Pe-pero, recibirás muchísimas recompensas si lo matas. Serías el primero en matar a una especie demoniaca de grado 7. Obtendrías más de 7000 monedas. La constelación Huesaína Pseudodemoníaca está asombrada contigo. Te he regalado 100 monedas. ¿Sabes lo que valen 7000 monedas? No lo mataré. La constelación Conspirador Misterioso te sonríe con malicia. Te he regalado 100 monedas. En fin, necesito abrir unos cofres del tesoro. Así que salte aquí. El celador de la oscuridad, especie demoniaca de grado 7, ha sido asesinado. Han presume de su hazaña. Siente que ahora puede ser más fuerte que Dogia. Eres el primero que logra cazar un monstruo de especie demoniaca de grado 7. Es una idiotez no acabar con un monstruo en un mundo como este. Has logrado lo imposible. Has recibido 8000 monedas. Contribuyentes. Dogia Kim. Myungo Han. Por este tipo de actitudes, la gente como Dogia nunca llega a la cima. El rey demoníaco, dios de la ira y la lujuria, se enteró de tu existencia porque mataste al celador de la oscuridad. Especie demoníaca de grado 7. Dará caza a la encarnación que haya dado el golpe final hasta que ésta muera. Lanzará una terrible maldición sobre la encarnación que haya dado el golpe final. Golpe final. Myungo Han. Ah, ¿no te dije? No lo maté a propósito. Los monstruos de la especie demoníaca están vinculados a los reyes demonios que veneran mediante la raíz oscura. Así reciben parte de su poder. Por lo tanto, matar a un monstruo de esta especie te convierte en el objetivo de odio de su rey demonio. La maldición del dios de la ira y la lujuria hará realidad tu peor pesadilla. No sé exactamente qué le sucederá a Myungo, pero será horrible. A la constelación conspirador misterioso le impresiona tu plan malvado. La constelación conspirador misterioso ha recomendado tu evento en la misión estelar. Tokia sonría sarcásticamente. Bueno, abramos el cofre del tesoro. Esto es lo que Sam y Gil John recibieron. Brazalete de recuperación de maná. Escudo de hierro oxidado. No es nada asombroso. Debe ser culpa del protagonista. Seguramente tomó su parte antes de partir hacia Jaxo ayer. No se preocupen, todavía falta abrir uno. Bracero de maná. Uno por encarnación como máximo. Creo que sé para qué sirve. El bracero de maná es un objeto clave para el evento secundario actual. Pata de rata común. El aroma que desprende les provoca comerla. Tokia la probará primero para confirmar si es seguro hacerlo. Le da un buen mordisco y mastica la carne. Pruébenla. Creo que es seguro. De hecho, está delicioso. Varias constelaciones se relamen. Algunas constelaciones se asienten porque conocen el sabor de esa carne. Varias constelaciones te han regalado 100 monedas. La constelación dragón abisal de la llama negra traga saliva. La constelación prisionero de la diadema dorada se muerde en las uñas. La constelación ojos que esperan el miércoles por la noche se pregunta cómo sabrá esa carne. La constelación jefe del más allá levanta el pulgar. Leer sobre su gusto y probarla de verdad. Son dos cosas muy distintas. Es muy jugosa y grasosa. Miungo Han se muestra arrepentido por su comportamiento. Pero Tokia no tiene problemas con compartir la comida. Necesita acumular energía para enfrentar su maldición. Mientras comen, Tokia observa la caja de recompensa. Ahora que todo está más tranquilo. Sanga le pregunta cómo es que Tokia sabe sobre un monstruo que nunca ha visto. Supone que es porque ha leído muchas novelas de fantasía. Ella solo puede disfrutar de esta delicia porque arriesgó su vida. Y no pudo ayudar en nada. Algo no del todo cierto. Ella pudo entender lo que decía el monstruo gracias a que estudió idiomas por mucho tiempo. Ha volteado a ver varias veces esa caja. Hay algo escrito en la parte superior. También sabe leerlo. Dice caja de objetos aleatorios. Si mal no recuerdo, el primero en descubrir una caja de objetos aleatorios fue el zorro volador. Ni siquiera Jun Hyo-yu, que tomó el otro bracero de maná, sabe que el verdadero tesoro está en esta caja negra. El resto está de acuerdo con que sea Tokia quien abra la caja y se quede con los objetos que contenga. Una línea de texto en la novela decía. Hay una caja extraña que podrás encontrar si recorres los primeros eventos. Dejé un objeto allí dentro. Colocaré el núcleo del monstruo de especie demoníaca de grado 7, que obtuve del celador de la oscuridad. Junto con fe quebrantada y... ¿Quién hubiera dicho que era un objeto premium de edición limitada? ¿No me crees? Estoy diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Qué hace eso aquí? Se eliminó del huevo hace poco tiempo. Si colocas objetos de grado bajo en la caja y cierras la tapa, recibirás un objeto de grado alto a cambio. ¿Qué harían las constelaciones? No sé qué hace aquí esta caja. Vamos a una pausa. Canal VI-7623 ha cerrado de forma temporal. El objeto resultante será un arma blanca porque has colocado un arma del mismo tipo en la caja. Botín aleatorio activado. El objeto colocado en la caja está vinculado con una constelación en particular. La probabilidad de que el nuevo objeto esté vinculado con esa misma constelación ha aumentado notablemente. No me esperaba eso. Todo me sirve. Solo espero que sea superior al grado A. Ha aparecido un objeto de grado alto. Usos restantes de la caja de objetos aleatorios. Cero. ¿La abrimos? Este es un objeto premium que fue eliminado por el centro de gestión de la misión estelar. Porque todo objeto que convierte un objeto de grado bajo en otro de grado alto podría poner en riesgo el equilibrio del evento. Fe Inquebrantable. Artefacto de constelación. Esta espada perteneció al héroe Kaizenix, que dirigió a Grunziath hacia la gran era mágica en el pasado. El dominio del éter de Kaizenix está embuido en este arma, lo que permite invocar la espada de fe, que tiene propiedades de fuego, oscuridad y santidad. Al equiparlo, este objeto otorga más 12 la constitución y la fuerza de su portador. ¿Esto es real? Es un artefacto de constelación. Es mucho mejor que cualquier objeto de cualquier grado alfabético. ¿Puedo quedármela? Has obtenido un artefacto de constelación. El dueño de este artefacto siente curiosidad por ti. ¿Listos para volver? Habrá muchas ratas comunes en el camino, así que deberíamos llevar solo el bracero de maná. Guiljon tiene algo que decir respecto a su habilidad. No quedan más insectos. A decir verdad, queda solo uno. Guiljon entonces prueba enlazarse con el último que queda. Pronuncia unas palabras en un idioma incomprensible. Algo anda mal con Guiljon. Esta vibración viene de arriba. ¿Acaso será? Hay muchos monstruos de grado alto en la superficie. Despierta Guiljon Lee. Está intentando canalizar a un insecto de especie monarca. Guiljon deja de usar esa habilidad. Rápido. No puedo creerlo. Logro invocar a un insecto de especie monarca. Casi no se entierra vivos. Deberías dejar de usar esa habilidad por un tiempo. No vuelvas a usarla hasta que yo te diga, ¿está bien? Si tratamos de atravesar el vacío oscuro ahora nos perderemos. Deberíamos esperar un poco y avanzar cuando aparezca un insecto pequeño en la zona. Si lo único que necesitan es volver, Sanga cree ser de ayuda, ya que tiene una habilidad similar a la de Guiljon. Esta habilidad la permite a Sanga encontrar el camino mediante un hilo. A todo un extremo del hilo antes, cuando la arrastraron. Doki pregunta cuál es su atributo. Y no es que Sanga no confía en él, pero no puede revelarle su atributo personal. Una decisión inteligente. Parece que hizo un acuerdo adicional cuando firmó su contrato de misión estelar. Le prohíbe filtrar información. Hacerlo le costaría la vida. Un hilo que te ayuda a escapar de un laberinto. No sé exactamente con qué constelación firmó contrato, pero parece que la estuvieron entrenando. Podría averiguarlo si mi habilidad perfil de personaje funcionara. Habilidad personal, perfil de personaje activada. Esta persona no tiene un perfil de personaje registrado. Recopilando información sobre el personaje seleccionado. Qué extraño. Nunca había visto este mensaje. Canal VI7623 reabierto. Maldición, ese idiota ha causado problemas en mi canal. Hola. ¿Me extrañaron? Ya de regreso con el resto del grupo. Recuperarás algo de salud si comes eso. Noté que lograste cosas increíbles en mi ausencia. Este es el modo de comunicación dokaevi. Usado por ellos para comunicarse entre sí. Solo yo escucho lo que dice Bijón en este modo. Pero claro, él está rompiendo las reglas al usarlo con una encarnación como yo. Te regañaron por mi culpa. Bueno, un poco tuviste que ver. El centro de gestión me dio una advertencia porque apagué el canal de forma bruta y dejé las publicidades durante demasiado tiempo. Pero decidí no prestar atención a tonterías como esa. Un par de visitas al centro de gestión no son tan graves. ¿Cómo supiste de la caja de objetos selectorios? Maldición, no sabía que aún existían restos de mi vergonzoso pasado. ¿Vergonzoso pasado? ¿Esa ridícula caja de objetos estaba ahí por ti? ¡Rayos! No debí ser tan codicioso en ese entonces. Kiwung nota que ha conseguido muchos objetos. No solo el bracero de Mana. Sí, algunos. Hyonsun se ve contento con su nuevo escudo. Hyonsun Lee ha comenzado a demostrarte lealtad. No hay nada para ella. La espada es de Dokia. Y sobre la carne, la venderá por monedas. Sus habilidades de supervivencia tienen un precio. Han logrado regresar todos juntos a la estación. ¿Qué sucede? La gente parece un poco alterada. Faltan 20 minutos para el pago. Ten tu tarifa de supervivencia lista. Cada día a la medianoche se te restarán 100 monedas. Si no tienes fondos suficientes para pagar la tarifa de supervivencia, morirás. La tarifa de supervivencia se cobrará hasta que se complete el segundo evento principal. Es casi hora de hacer el pago diario. Unas personas se aferran a otras para pedir monedas prestadas. Mientras algunos esperaban que otros que habían salido regresaran con monedas. Pero dado que no han vuelto, no tienen cómo pagar. Quienes se aprovechan de estas personas ponen en duda lo que dicen. Ya que no tienen cómo probarlo. El atributo de Hyonsun está por evolucionar. En este mundo las monedas son poder. Inho les recuerda a todos que es Dokya quien más monedas tiene. Inhochon ha activado la habilidad de incitar nivel 2. Y actualmente yo soy quien más monedas tiene en la estación Gunho. Entonces dirigen su desesperación hacia Dokya. Solo necesitan 100 monedas. Inho dice no tener suficientes para ayudar a toda esta gente. Pero él sí. No irá a dejarlos morir. Hay unas 20 personas a mi alrededor. Si comparto mis monedas con ellos, perderé unas 2.000. Y si no las comparto, me convertiré en villano. Pero, ¿cuántos de ellos realmente merecen mi ayuda? El tema del primer evento era el pecado original. No pueden hacerse responsables de sus propias vidas cuando acabaron con la vida de otros para sobrevivir en el primer evento. Esto se está poniendo interesante. Les quedan 10 minutos. La constelación conspirador misterioso, prisionero de la diadema dorada y jueza ignia pseudodemoníaca esperan que tomes una decisión. Ya veo. Así que quieren mis monedas. Pero, ¿por qué les daría las mías? Basta. No les seguiré más el juego. Inho no puede contenerse. Sabía que diría eso. Aún teniendo tantas monedas, no las compartirá. Se comportó de esa forma desde el primer momento. Incluso vendió la comida que trajo. Hace que Doug ya quede mal frente a ellos, aclarando que podría salvarlos. Mucha gente pudo haberse salvado si no les hubiera vendido la comida. Esta será su última oportunidad. Devolverá las monedas a estas personas. ¿Y si me niego? Si se niega, entonces... La situación se pondrá muy fea. Se las arrebatarán por la fuerza. ¡Qué patético! ¿En serio me culpan por esta situación? Resumen del personaje. Ninsa Gam. Gánster. Genérico. Estadísticas generales. Tal como pensaba. Sus estadísticas son bastante altas para ser solo un gánster. Deben haber hecho eso. Saben muy bien lo que está pasando ahora. No tiene nada que ver conmigo. Solo hacen esto porque están asustados. Saben cuál es el problema real y que sus vidas están en riesgo. Pero ellos son más fuertes que ustedes. Les tienen miedo porque ellos tienen más monedas y mejores estadísticas. ¿Pero por qué ellos tienen más? ¿Porque son gánsters? No. Las encarnaciones que te rodean están alteradas. Inho les explica que esto fue porque vendió muchas cosas. Cuando llegué a Gunho hace unos días, había 87 personas aquí. Pero ahora, hay solo 50 como máximo. Todo el mundo creía que era causa de los monstruos que andan fuera. ¿Monstruos? ¿Todavía creen eso? Idiotas. ¿Por qué no usan la cabeza para variar? ¿Por qué no ha muerto nadie de la pandilla de Cholzu? ¿Y por qué siempre son más fuertes cuando regresan? La constelación conspirador misterioso coincide con tu razonamiento y asiente. Ya lo dijeron antes. Recibirán monedas y me matan. ¿Cómo sabían que recibes monedas cuando matas gente? La constelación prisionero del diadema dorada desborda de emoción. Ellos habían engañado a los débiles para salir. Y subían estadísticas tomándose turnos entre ellos. Inho los niega desesperadamente. Jejejeje, solo quedan 7 minutos. Las víctimas se acercan a Inho mientras su grupo sale a defenderlo. Si les queda algo de orgullo dentro, enfréntenlos ustedes mismos. Recuperen lo que les quitaron, con sus propias manos. Las constelaciones de la alineación bien absoluto consideran que Inho Chong es malvado. Así son las cosas. En este mundo. Con todos de acuerdo, cargan para recuperar lo que es suyo. No solo los adultos. Los niños también deben luchar por las monedas. Dock ya ha arruinado sus planes. Ki-Gun lo había dicho. Ella se encargaría de este. Se ha cumplido el requisito para la evolución del atributo figura en cuclillas. El atributo de Ki-Won-Jong está evolucionando. El atributo de Ki-Won-Jong ha evolucionado a Jueza del Mal, heroico. Jueza del Mal. Es el más poderoso de los tres atributos, juez. Has contribuido mucho a la evolución del atributo figura en cuclillas. Le pide a Dock ya que se aparte. Ellos son suyos. Ki-Won-Jong no dudará en luchar por ti. Toma aliento antes de empezar. Y libera un aura roja. Ki-Won-Jong ha activado la habilidad hora del juicio. Las constelaciones de la alineación de bien absoluto aprueban el uso de la habilidad. Los más débiles le llevan la delantera al grupo de In-Ho. Se pregunta dónde están los demás de su grupo. Es impresionante. Está acabando con todos ella sola. Solo queda uno. Y ese es In-Ho. Antes de morir a manos de Ki-Won, observa a sus compañeros. Ella mira hacia Dock ya antes de hacerlo. Y él la siente con la cabeza. In-Ho se pregunta. ¿Cómo es que...? Las constelaciones del canal están en un estado de éxtasis intenso. Pronto se cobrará la tarifa de supervivencia. Es casi difícil de creer que hace tan solo un momento, compartíamos comida y hacíamos bromas. Ki-Won ha logrado su objetivo, salvando a los que pudo en el camino. Todo esto la consume. Sería demasiado para cualquiera. Arriba. El evento recién comienza. Cierto. Esto solo es el principio. No puede venirse abajo. Ha amanecido. Todo dentro de la estación continúa como lo habían dejado. El grupo de Dock ya parte por su cuenta para completar el evento. Luego del incidente de anoche, muchos sobrevivientes se fueron de Gung-Ho. Quedaron unas cinco personas, sin contar nuestro grupo. Seguro se las arreglarán, ya que anoche tuvieron la fortaleza para sobrevivir. No nos preguntó si podía sumarse. Ki-Won Jung, la jueza del mal, es nuestra nueva compañera. Y Myung-Ho Han desapareció sin dejar rastro. Es hora de que dejemos Gung-Ho y busquemos el siguiente destino. Ha recibido 1500 monedas de parte de Ki-Won Jung. Lo considera su parte. Se sentiría mal si se las quedara todas. Ya le dio a los demás su parte. Después de todo, fue ella quien recibió más monedas anoche. Si Dock ya fuera ella, no lo habría hecho. Pero ella no es él. La constelación jueza Igna, sedo demoníaca, está encantada con tu camaradería. No lo habría hecho porque soy yo quien tiene más monedas. Vigion me dio mi parte de las monedas que le dieron esta mañana. Se regalaron muchas monedas por la batalla de anoche. Dámelas. Esperaba que lo olvidaras. Monedas, 23.050. Gracias a las ganancias, pude aumentar mis estadísticas. Gasté 4.400 monedas en total. También aumenté el maná para poder seguir usando el aura de estrella blanca. Pude aumentar las ganancias. Si atraigo a más constelaciones y aumento el nivel del canal de Vigion. El próximo destino será ideal para eso. Segundo evento principal activado. Evento principal número 2. El encuentro. Categoría principal. Dificultad de. Condiciones de victoria. Atraviesa el túnel y encuéntrate con los demás sobrevivientes en la siguiente zona de refugio. Límite de tiempo. Ninguno. Recompensa. 500 monedas. Castigos y fallas. Indefinido. El próximo evento es en... La siguiente zona de refugio es Chumuro. Hay demasiados monstruos bajo tierra. Ki-won pensaba que sería más fácil. Ya que solo estaba a tres estaciones de Gungho. El túnel estaba testado de ratas comunes. Como era de esperar. Las estamos combatiendo desde que partimos. Así que deben estar todos cansados. Universidad Dong-guk. Descansaremos aquí un momento. Observando los alrededores. Dong-guk anota que la gente se fue de aquí con prisa. Podría ver si dejaron algo útil atrás. Mientras Hyun-sun Lee sugiere descansar al llegar. Ya que solo les queda una estación. No sabemos si podremos descansar cuando lleguemos. Yaksu. La estación de la que acabamos de salir. Estaba llena de ratas comunes y cadáveres. Por las heridas que tenían. Resulta obvio que no murieron luchando contra ratas comunes. Lo más probable es que haya sido Jun-hyo-ju. Sabemos muy bien que los monstruos no son lo único que amenazan este mundo. Hyun-sun Lee irá a investigar la zona. A ver si encuentra algo que le resulte útil. Es muy conveniente tener a alguien del ejército. Sang-ha le pide a Hee-won que la acompañe. Do-kia entiende a dónde es que van. Él estará bien. Pero los demás sí que quieren ir al baño. Minutos después. Al salir del baño. Hee-won nota la ausencia de Do-kia. Hyun-sun y Gil-jong lo están esperando. Dijo que iba a echar un vistazo afuera. No se habrá olvidado que ahí fuera el aire es venenoso, ¿o sí? Estás expuesto a la niebla venenosa. No fue solo porque los demás estaban cansados que sugerí parar a descansar en la universidad, Onguk. Por lo que he leído. Debería estar derecho desde la salida 6 de la estación. Ahí está. Es la estatua del gran monje Samion. La razón por la que Do-kia dijo que saldría fue porque... Una constelación vestida con una túnica ansía ver tu próxima acción. Dijo que haría un peregrinaje. Una constelación vestida con una túnica está encantada con tu acción. Te han regalado 100 monedas. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué cree que está? Una constelación vestida con una túnica está impactada con lo que has hecho. ¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿Me estás ignorando? Lo que hiciste es muy grave. Destruiste la estatua de una constelación. ¿Quieres llevar mi candán a la ruina? Cierra el pico. Las estatuas contienen el poder de la constelación que representan sellado en ellas. Cuando se rompe el sello, se pueden obtener habilidades o objetos que pertenecen a esa constelación. Necesito la habilidad del gran monje para entrar en Chumuro. Usé un atajo que se menciona en T.M.C.A. Porque lleva mucho tiempo romper el sello de forma normal. ¿Qué vas a hacer si el general calvo de la justicia habla mal de mi canal? ¿Cómo puedes llamarlo así? Es un héroe nacional. Justo tú me vienes a reprochar. ¿Cómo lo llamo? Una constelación vestida con una túnica está ofendida por tu acto atroz. La constelación prisionero de la diadema dorada se ríe entre dientes. Dougie ha vuelto con su grupo. Hi-Hoon le pregunta qué tal fue ahí fuera. Les traje algo. Lo que consiguió al destruir la estatua. Es una reliquia muy poderosa que perteneció a un tipo muy importante. Túnica del gran monje Samir. Grado B. Aumenta el sentido de la justicia y la voluntad. Hi-Hoon no tiene idea de quién es ese tal gran monje. Una constelación vestida con una túnica está impactada por lo que dijo la encarnación Hi-Hoon-Jun. La conocedora Sangha aprendió sobre él cuando estudió historia coreana. Rosario del gran monje Samir. Grado B. Aumenta la recuperación de Mana. Fue un monje de la dinastía Joseon. Defendió a Corea durante la invasión japonesa. Una constelación vestida con una túnica se conmovió con el conocimiento del personaje Sangha-Jun. Para sorpresa de todos, estos objetos tienen el poder del gran monje. Ofrecí una plegaria frente a su estatua por curiosidad y los objetos cayeron del cielo. Algunas constelaciones están asombradas con tu descaro. Creo que el gran monje Samir nos envió estos objetos por el futuro de nuestro país. Tal como protegió el país durante la invasión japonesa. Quizás nos envió estas reliquias para protegerlo ahora. Vamos, muerde el anzuelo. Es como si ahora Corea estuviera sufriendo una invasión, ¿verdad? Una constelación vestida con una túnica se conmovió con sus palabras. Los otros se lo creen, pero He-Won está escéptica. ¿Satisfecho? Una constelación vestida con una túnica ha revelado su apodo. La constelación general calvo de la justicia perdona tu pecado. El poder y la riqueza de las constelaciones dependen de su fama. Sí, fue un acto imprudente. Pero ninguna constelación dejaría pasar la oportunidad de que alaben su nombre. La constelación general calvo de la justicia disfruta de los halagos. Te han regalado 100 monedas. Pronto llegarán a su destino. Gracias a la habilidad de comunicación entre especies de Gil-Jun, evitaron encontrarse con las ratas comunes. No bajen la guardia todavía. Nos queda casi un kilómetro para llegar a Chumuro. Va a aparecer pronto. Notificación de evento secundario. Retrocedan todos. Evento secundario. Prisión ilusoria. Categoría secundario. Dificultad DAF. Condiciones de victoria. Escapa de la prisión ilusoria dentro del límite de tiempo. Una hora. Recompensa. 300 monedas. Castigos y fallas indefinido. El evento secundario. Prisión ilusoria. Ha comenzado. Alguien pronuncia el nombre de Dogia. Es una voz que conoce desde que era pequeño. Esta le pide que diga que no ha visto nada de lo que pasó. Habilidad Cuarta Pared Activada. Ya veo de qué se trata esto. Ahora eres inmune a los efectos de la prisión ilusoria gracias a tu habilidad. La prisión ilusoria es una zona que te muestra tus traumas para enloquecerte. Hasta Jun-Hyo-Jul habría pasado mal aquí. Es el obstáculo más peligroso que puede afrontar un regresor. Huyan. Cálmense y respiren profundo. A la constelación conspirador misterioso le impresiona tu templo mental. Te han regalado 100 monedas. A una constelación curiosa le entristece no haber podido echar un vistazo a tu pasado. Cada uno de ellos está reviviendo sus traumas. Hyun-Sung Lee con su tiempo en el ejército. Hee-Won-Jung con aquellos que la atacaron. Y Gil-Jung de cuando perdió a su madre. Solo uno de ellos no fue afectado. Se trata de Sanga. Algo resplandece en ella. El rosario del gran monje Samion. Parece que su poder la protegió. Cúbreme un momento, mientras destruyo la zona. Sí, destruí la estatua del gran monje y obtuve esta habilidad para que podamos completar este evento secundario. Bien, aquí voy. Habilidad personal disipar mal nivel 1 activada. La habilidad desarma la prisión ilusoria. Hyun-Sung repite el juramento que hizo. Es un soldado del ejército. Su deber es servir fielmente a la nación y a los soldados. Gil-Jung se encuentra en un estado similar. Todos deben mantenerse controlados. Por último, Hee-Won. Tiene los ojos rojos. Eso es de la habilidad matanza de demonios. Por eso le di la túnica del gran monje Samion. Pero supongo que fue inútil. Sanga, cuida a Hee-Won por mí, por favor. Ha recibido 300 monedas. No bajen la guardia. Aún no termina. Espectro de especie fantasma. Grado 8. Hyun-Sung Lee está teniendo una pesadilla. De la que despierta abruptamente. Ha despertado de la ilusión en la que estaba sumergido. Está desorientado y tiene varias preguntas. Piedra espiritual de espectro. Se puede obtener de los restos de un espectro. Nos topamos con unos monstruos que crearon una prisión ilusoria. Los vencimos a todos, así que estaremos bien. Dog ya hizo casi todo. Pero Sanga también ayudó. Los ataques fueron en su mayoría psíquicos. Así que no fue tan difícil. Los ha salvado a todos. Hyun-Sung le vuelve a agradecer. Gil-Jong se levanta con dificultad. Siente un fuerte dolor de cabeza. Esto pasó porque revivió sus traumas del pasado. Quizás fue Gil-Jong quien tuvo la experiencia más traumática. Asustado, el niño abraza fuertemente a Dokia. Al parecer ya casi han llegado. Se puede ver la luz de la siguiente estación. El grupo no está listo para pelear ahora. ¿Estará bien que avancemos? Mientras se preparaban para avanzar, alguien apareció a preguntar quiénes son. Este territorio de casas de su grupo. Sanga y Dok ya saben quién es la chica. La única sobreviviente de la preparatoria de mujeres te pon. Ji-Hye Lee. Al ver las piedras espirituales, ella deduce que vinieron aquí tras derrotar a los espectros. Yo también sabía quién era porque también es un personaje principal de TMCA. Perfil de personaje. Ji-Hye Lee. 17 años. Constelación de mecenazgo. Dios de la guerra naval. Atributo personal. Demonio espadachín marcado. Evaluación general. Se convirtió en un demonio espadachín marcado luego de matar a su mejor amiga. Su constelación de mecenazgo siente afecto por ti y tu grupo. Paquete de inicio en uso. Dios de la guerra naval. Su constelación de mecenazgo es la misma que en la novela. La constelación general calvo de la justicia se conmueve por reencontrarse con una vieja amistad. La constelación de Ji-Hye Lee saluda con alegría al general calvo de la justicia. Comandante naval. Ji-Hye Lee. Preparatoria para mujeres te pon. Segundo año. Clase B. Fue por ella que Jun-Hyo-Yu vino corriendo a Chumuro. Es un personaje esencial para la batalla naval que vendrá. Ella les pide que vayan con ella. No muy seguro de esto. Doya decide hacer lo que le dice. El evento principal número 2. El encuentro. Ha finalizado. Se calcularán las recompensas. Has entrado en Chumuro. Es un lugar algo aterrador. El canal G.I.R. 8-7-6-1. Y el canal V.I.R. 3-6-4-2. Están en vivo. Hay muchos canales dokaevi porque este evento es cada vez más masivo. El tercer evento principal está activo en este momento. Llaman a Ji-Hye Lee Samurai. Si supieran quién es la constelación de mecenazgo de Ji-Hye. Se arrepentirían de decir eso. Ese hombre estuvo bebiendo. Suponen que el grupo que la acompaña son compañeros de la universidad. Y que traen bastantes monedas. Le ofrecen una sala barata a la señorita. El grupo de Doggy aún no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Dejarán de meterse con ellos. Tienen que subir. En algún momento aprenderán lo que hacen para sobrevivir. Ji-Hye Lee los amenaza. Tras esto, considera que los ha ayudado bastante. No quiere tener que cuidarlos. Tanto le cuesta ser un poco amable. Cierto. Jun-Hyo-Yu también está aquí, ¿no? Le sorprende que conozca ese nombre. Parece que Jun-Hyo-Yu ya le hizo algo. Pero entiendo sus motivos. Es difícil encontrar una constelación del nivel del dios de la guerra naval. Soy el compañero de Jun-Hyo-Yu que regresó con vida. Por supuesto, ella no le cree. Pero si le dice esas palabras, él sabrá de quién se trata. Ji-Hye Lee se refiere a Jun-Hyo-Yu como maestro. Él no se encuentra aquí ahora. Qué pena. Tengo un mensaje para él. Tras escucharlo, toma una decisión. Le encarga a alguien que se encontraba por ahí. El vigilarlos mientras ella va a buscar a su maestro. También le dice al chico que son amigos de su maestro. Al parecer este chico también lo admira. Somos muy amigos. Mientras esperan a que Ji-Hye Lee regrese. Les explica al grupo de Dogia. Cómo Jun-Hyo-Yu se volvió el líder de su grupo. La historia fue aburrida. Lo estuvo escuchando a medias. Así que Jun-Hyo-Yu apareció hace unos tres días. Y lo salvó a ti y a Ji-Hye de una manada de monstruos. El resumen es eso, ¿no? Este chico no sabe que Jun-Hyo-Yu no lo salvó porque es bueno. Sino porque él estaba con Ji-Hye de pura casualidad en ese momento. Hyun-Song pide información sobre cómo es que se consigue comida en este lugar. Es vergonzoso de admitir para ellos. Pero aquí varios dependen de Ji-Hye Lee. Ella les provee todo. Ella caza monstruos y luego pide a Jun-Hyo-Yu que cocine. Sobre el agua potable. Hacen truques con la alianza del arrendador. Con monedas y comida. Esto se pone interesante. Los tipos reconocen al chico. Suponen que viene a buscar una sala. Pero no. Solo vienen a usar el baño de arriba. La alianza del arrendador de Chumuro. La conozco muy bien por leer TMCA. El líder que controla todo Chumuro debe ser uno de los 10 males. Llevan rato escuchando sobre las salas. Se trata de los arrendadores. Las salas son básicamente eso. Hay un par de personas peleando cerca de esta. Según el evento se llaman zonas verdes. Aquí les llaman salas. Pronto sabrán más sobre ellas. Hay otros grupos que controlan salas. Pero en sí, la alianza del arrendador controla la mayoría de las zonas de los primeros niveles subterráneos. Junhyo-Ju no hizo nada al respecto. Él les dijo a todos que se las arreglaran solos. Típico. Seguro que Junhyo-Ju no les pidió que los siguieran. Los debe haber atraído con su enorme poder. Junhyo-Ju se está desviando de su camino original. Esta tercera ronda es un poco distinta. Debo averiguar qué cambió en esta ronda. Hay gente reunida allí. Y el baño está un poco más allá. La multitud le ruega quedarse una noche más a alguien llamado Pildo. Los que resguardan la sala solo ordenan que retrocedan. Se me hace que los Dios Males también estarán aquí. Pero son todos tan parecidos que cuesta verlos. Gil-Jun, espera. Tiene muchas ganas de ir al baño. Gil-Jun ha tocado la sala. La encarnación Gil-Jun Lee se metió en propiedad privada. Los matones se acercan a él. Mientras el resto de personas retroceden alteradas. Uno de los matones explica que esto solía ser un baño. Pero ya no es solo eso. Pregunta por los padres de Gil-Jun. Ellos nunca le dijeron que no se metiera en propiedad ajena. Al parecer no tiene idea. Entonces le enseñará una valiosa lección. El estigma zona militarizada nivel 3 del personaje Pildo-Gong ha sido activado. El personaje Pildo-Gong exige el pago de 500 monedas por la transgresión. Todas las torretas de la zona abrirán fuego si no se cumple su pedido. El niño debe entregar las monedas. Los otros adultos están preocupados por el niño. Sanga cuida a Higwon por mí. Al acercarse Dokia, el matón interpreta que él es su tutor. Entonces él pagará las 500 monedas en su lugar. Esa cantidad solo por pisar su parcela. Gil-Jun Lee ha encontrado a su maestro. Jung-Hyo-Ju ha dejado la escoria libre. Los 10 males aparecen en distintos capítulos con rangos diferentes según la ronda en la que esté Jung-Hyo-Ju. Son los villanos principales de TMCA. Y Pildo-Gong, conocido como el señor del armamento de Chumuro, es uno de los 10 males. Zona verde, 56 de 70. Esta sala es más grande que el resto. Tal como era de esperar. Todo esto debe ser la zona verde de Pildo-Gong. La estación era un lugar público hasta hace 8 días. Pero ya no lo es. Dokia se ha de pagar, pero solo a él en persona. Él no es Pildo-Gong. Estos son arrendadores que solían ser dueños de gran parte de Jung-Huro. Pero ahora solo son sus secuaces. Son de la alianza del arrendador. Dokia exclama su nombre sin la menor preocupación. Ven a buscar mis monedas. Te metiste en propiedad privada. Aún con el arma apuntándole, continúa llamándolo. Hasta que por fin alguien responde. Si da un paso más, se puede dar por muerto. Jamás lo había visto por aquí. Reconoce el coraje de Dokia. Ese debe ser Pildo-Gong. El señor del armamento. ¿No te parece injusto que tenga que pagar solo para verte? Pildo-Gong empieza a interesarse en ti. Solo es un sabelotodo arrogante. Pildo-Gong, 48 años. Constelación de mecenazgo. Maestro de la defensa. Líder de la alianza del arrendador de Jung-Huro. Su habilidad propiedad privada y su estigma zona militarizada están optimizados para luchar contra grandes cantidades de enemigos. Se recomienda mucho no volverse enemigo de este personaje. Paquete de inicio en uso. Paquete de crecimiento en uso. Ya tiene dos atributos personales y su maná es de nivel 19. No esperaba menos de alguien que acabará siendo uno de los días males. Y es bastante inteligente. ¿Debería hacer un trato? ¿O hacerlo pedazos ahora mismo? Pildo le advierte que no se le pase ninguna idea rara por la cabeza. No solo está Pildo. Lo rodean las personas que trabajan para él. No puede poner a los demás en riesgo. Calma. ¿Qué puede querer un arrendatario de un arrendador? Quiero una sala. Por favor, permítenos quedarnos en tu zona verde. Sin embargo, Pildo cobra 500 monedas a aquellos que no sean de la alianza del arrendador. Dogia dice no tener ese dinero, pero le ofrece información. Sobre Jung-Hyo-Yu. Los otros ven a Dogia como un tipo sospechoso. El otro tipo causó estragos hace un tiempo. En la historia original, Jung-Hyo-Yu debería estar en guerra contra la alianza del arrendador en este momento. ¿En qué demonios andará? Siendo precavido, Pildo pregunta cómo lo conoce. Es compañero mío. Cada uno atravesó todo tipo de dificultades. No está con él ahora mismo, pero lo que importa es que es un amigo cercano. Como si decide creerle o no, no tiene nada que perder, dice Dogia. Pero Pildo no piensa lo mismo. Pildo no ha activado la habilidad cálculo de ganancias nivel 2. Pildo no lo conoce. Podría ser un estafador. No es alguien a quien subestimar. En su experiencia, la gente como Dogia siempre se escapa sin pagar la renta. Eso suena demasiado específico. Bueno, si tú lo dices, tú te lo pierdes. Debería irme ahora. Pildo muerde el anzuelo. Y le pide que espere. Ahora Dogia lleva la delantera. O eso pensaba. Pildo le exige que le pague. Son mil monedas por él y el niño. Ni siquiera los Dokaevi le robaron así. Es muy caro. Pero Pildo ya le había advertido. Si no puede pagar. Sanga no puede ayudar mientras cuida de Hiwon. Hyunsung envía a Gil Jong con la multitud. Vino a protegerlo usando su escudo nuevo. No podrá aguantar mucho más. Hiwon sigue desmayada. Alguien podría terminar muerto si se desata una batalla ahora. Continuar esta batalla no nos beneficiará. Señor Gon, creo que no es una buena idea que te enfrentes a nosotros. Si lo haces, morirás sentado ahí mismo. Ji Hiali lo trajo como dijo. Lo trajo para que vea al hombre que dice ser su amigo. Si no nos beneficiaremos en nada, al menos me aseguraré de que ellos pierdan algo. Jun Hyo Ju mira hacia donde se está dando el alboroto. Jun Hyo Ju se puso nervioso. Hola Jun Hyo Ju, nunca pensé que estaría tan feliz de verle la cara. Habilidad perspectiva de lector omnisciente nivel 2 activada. Está petrificado y Ji Hiali no termina de creerlo. ¿Cómo estás? Se te ve muy bien. ¿Cómo hizo para...? Esta gente no me cree que tú y yo somos amigos. ¿Podrías explicarles por favor? Conozco muy bien a Jun Hyo Ju. Mata gente como si fueran insectos, pero siempre cumple sus promesas. Sobre todo con tantas constelaciones mirando. Algunas constelaciones esperan con ansias la respuesta de la encarnación Jun Hyo Ju. La constelación jueza Ignacia do Demonianca está pendiente de si la encarnación Jun Hyo Ju cumple con su palabra. A punto de decir algo, Dogia lo interrumpe. Y agradecería que les pidieras que nos dejen usar el baño. Lo va a matar. Wow, tengo suerte de que mi compañero sea tan genial, ¿verdad? Me alegro de verte. Le tomó por sorpresa al que lograse sobrevivir. En resumen, nunca me reconoció como su compañero. En cambio, su respuesta fue apuntar su espada a Pildu Gon en silencio. Parecía que Pildu no quería que se derramara sangre, así que nos dejó ir. ¿Compañero? Sí, claro. Me encantaría romperle la mandíbula en este instante. Habilidad perfil de personaje activada. Convirtiendo perfil de personaje a resumen del personaje. Activar versión completa. No lo noté cuando leí la novela. Abriendo la versión completa del perfil de Jun Hyo Yu. Resumen del personaje. Ahora entiendo lo extraordinario que es. Creo que ahora es aún más fuerte que en la tercera ronda de la novela. Eso indica que se está arriesgando más. ¿Qué está tramando? Es apenas su tercera ronda. No tiene preguntas para Jun Hyo Yu. Solo observaba su fea cara. Es tan decidido como lo recordaba. Decidido de que eres un emo insufrible. Pero está empezando a molestarme. Debería matarlo. Es broma. Cambia esa mueca por una sonrisa, amigo. La constelación prisionero de la diadema dorada está decepcionada contigo. Todo está más tranquilo ahora. Ji Won se despertó después de descansar un poco. Jun Hyo Yu ve cómo consiguió nuevos compañeros. Jun Hyo Yu está un poco decepcionado contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Jun Hyo Yu ha activado la habilidad Ojo del Sabio nivel 8. Tejía a Hyun Song con él. Pero ahora está muy débil. ¡Qué decepción! Hyun Song Lee sería más fuerte si hubiera acompañado a Jun Hyo Yu. ¿Pero qué esperaba? Yo solo soy un lector común con la suerte de saber el futuro. ¿Qué es eso? ¿Cómo hizo? ¿Eh? ¿A quién mira? Están todos juntos, así que es difícil de descifrar. ¿Están mirando a Ji Won? Quiero preguntarle, pero se daría cuenta de que le estoy leyendo la mente. Aunque es Ji Won quien se encarga de hacer la pregunta. Debería matar a... ¿Otra vez con eso? Quería hacerte una pregunta. ¿Por qué no te metes con Pildugon? Los profetas no lo saben todo. Jun Hyo Yu ha activado la habilidad Detección de Mentiras. Es tan meticuloso. Concluye que la habilidad de visión del futuro de Dokia no debe tener el nivel suficiente. Dice necesitar a Pildugon con vida para el próximo evento. Sin embargo, solo lo necesita él, no a toda su pandilla. Si de verdad prefiere simplificar las cosas, ¿por qué dejar que haga lo que se le antoja? ¿Qué molesto? Está muy ocupado para lidiar con eso. Si la gente de Chun Muro muere, no es su problema. ¿Puedo darte un puñetazo? Jun Hyo Yu ha activado la habilidad Aura del Dios del Tigre, nivel 5. Si cree que tiene las agallas, puede hacerlo. Maldito desgraciado. Ji Heli lo acompaña a su siguiente objetivo. Una hora y treinta minutos para que se active el tercer evento. El tercer evento durará exactamente una semana. Probablemente, Jun Hyo Yu aproveche ese tiempo para conseguir algo que quiera. A la constelación general calvo de la justicia le indigna el sufrimiento de la gente. Insta una revolución popular. No puedo dejarlo salirse con la suya. No puedo, pero... La constelación prisionero de la diadema dorada se pregunta qué estás pensando. Maldito Jun Hyo Yu. La constelación prisionero de la diadema dorada está satisfecha. Te han regalado 100 monedas. Ji Won se mete con Dokya diciendo que sintió miedo al hablar con ese tipo. Ja, por favor. Lo que más me preocupa es qué hacer con Pildugon y su pandilla. Lo cierto es que es un problema más grande que Jun Hyo Yu en este momento. Se adueñan de los espacios públicos para cobrarle a la gente. Para completar el tercer evento, necesitamos la ayuda de Pildugon. Pero si no nos ayuda, Ji Won piensa ir por él y terminar con esto. Está convencida de poder con él si unen fuerzas. Como lo hicieron en la estación Gungho. Ji Won Jung ha activado la habilidad Hora del Juicio. Las constelaciones de la alineación de bien absoluto quedan en silencio ante la petición de Ji Won. Se ha cancelado la habilidad. Hora del Juicio. Una habilidad personal perteneciente a la jueza del mal. Es una habilidad potenciadora que es ridículamente poderosa. Pero la trampa es que solo funciona cuando el objetivo es malvado. Pildugon solo es malvado desde nuestro punto de vista. Los criterios de moralidad que rigen los humanos son distintos a los de las constelaciones. La justicia casi siempre es solo un acuerdo hecho entre la mayoría. Pero tal vez haya una forma. No será fácil, pero tal vez haya una forma de derrotarlo. Debemos hacer que Pildugon salga de su zona militarizada. Su estigma zona militarizada es una gran habilidad defensiva. Pero solo funciona en áreas específicas designadas por él. Sus torretas serán inservibles y abandona su área de efecto. Pero no será fácil hacerlo salir. Tiene mantas, comida e incluso un orinal. No necesita moverse para nada. Entonces, ¿qué tiene de especial ese lugar? Es la sala más grande de Chumuro. Una hora para que se active el tercer evento. Hay alguien detrás amenazando a las personas que se le acercan. Por ahora buscarán una sala. Luego se encargarán de Pildugon. Bueno, bueno. Empecemos el tercer día del evento principal. Veo caras nuevas hoy. ¿Están emocionados? Evento principal número 3. Zona verde. Día 3. Categoría principal. Dificultad C. Condiciones de victoria. Ocupa una zona verde en la estación y sobrevive a los monstruos que aparecen cada medianoche. Este evento durará 7 días. Duración. 8 horas. Recompensa. 1000 monedas. Castigos y fallas. Indefinido. Una hora para que se active el evento. Hola. Primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por suscribirse. Son 100.000 personas en la comunidad. Muchas gracias a todos, en serio. En especial a aquellos que estuvieron desde los primeros meses. Su apoyo fue importante y ha resultado en lo que somos hoy. Ahora, pasando a otro tema. El canal secundario. Me veo obligado a no subir historias que publicaré posteriormente aquí. Me ha dado problemas el hacerlo. Así que ya se me ocurrirá que subir en el otro lado que no tenga que ver con este canal. Pararé con las partes cortas recopiladas. Y haremos videos más largos. En su lugar, juntaremos los videos por temporadas. Esas son las noticias a día de hoy. Ya estoy trabajando en la siguiente parte de Negromante en solitario. Durará unos 50 minutos. Por último, lo anuncio por aquí también. Sobre el server de Discord. Hace poco estuvimos viendo una película en grupo. Los moderadores o personas que frecuentan el server se encuentran charlando, leyendo o jugando. De vez en cuando también estoy ahí con ellos. Así que pásanse para saludar. Les dejo mi Instagram también. Aunque ahí no suelo publicar casi nada referente al canal. Bien, eso es todo. Cuídanse y los espero en una próxima parte de un manjo narrado más.